Hoy os voy a explicar por qué los ordenadores con chip M1 son mejores que los Intel Para eso voy a entrar en detalles técnicos, es decir, primero tenemos que saber Que el circuito, o sea, el chip está enterrado en el mismo circuito, es decir, tiene la RAM, tiene la GPU Y tiene el procesador dentro del mismo circuito, por lo tanto, si este chip tiene el circuito integrado El nivel de la tendencia va a ser menor, estamos hablando de que en un Intel puedes conseguir un rendimiento parecido con un Intel 9 Que con un M1 de gama entrada, es decir, un valor de 1.129 euros con uno comparado de 4.000, es un gran rendimiento Pero, si nos ponemos en detalles técnicos, tenemos que observar que el kernel básicamente está optimizado para esta arquitectura Windows tiene una arquitectura que es ARM64 y X664, 64 bits Tiene dos sistemas operativos, tiene dos arquitecturas Entonces, estamos hablando de que como Windows no tiene optimizado el código fuente para esta arquitectura Y aunque tenga una versión preview, pero no es de todo optimizada Y tampoco traduce bien las aplicaciones porque el software no está bien optimizado Pues básicamente es por eso que el rendimiento se ve bermado a lo que es un M1 Estamos hablando de que Rosetta no emula instrucciones X66 y las ejecuta directamente Todo se hace en tiempo de ejecución Es decir, el código fuente, perdón, las instrucciones X66 a ARM64 Se ejecutan directamente gracias a un intérprete Es como un intérprete Estamos hablando de que la máquina habla con el procesador y le dice Tradúceme el código, tradúceme el bytecode de X66 a ARM64 directamente en full En runtime, en un tipo de ejecución Por lo tanto El tiempo de ejecución se va a mer Más rápido Se va a ejecutar más rápido en un procesador ARM64 En un chip M1 ¿Por qué? Porque el software está utilizado Tienen todo el ecosistema teorizado ¿Vale? Windows Tiene soporte para diferentes procesadores Tanto ARM64 Como Keystone 64 Pero ¿Qué sucede aquí? Que el kernel Tiene ¿Cómo decirlo? Aunque Intel Aunque Apple tiene dos arquitecturas Intel y ARM64 Pero digamos que Los ordenadores, los fabricantes No pueden Optimizar el software No pueden crear su propio chipset Utilizarlo A A Windows ¿Por qué? Porque no controlan el estado operativo No lo controlan En cambio Apple sí lo controla ¿Vale? Estamos hablando de que En tanto de datos técnicos La empresa Apple Que tiene un montón de dinero Controla el software Y el hardware ¿Vale? Entonces, claro Al controlar el hardware Y el software Pueden optimizar el kernel Que es Darwin Pueden optimizarlo Para su propio beneficio Y darle Un mayor rendimiento Con menos coste Que un ordenador Intel Con el x64 Y el x64 Y el x64 Y el x64 Te puede costar 1500 euros Esto te cuesta 1129 euros Este es el mismo rendimiento Y estás hablando de los ordenadores De gama media De Intel Es decir Aunque Utilizar una aplicación Con Rosetta El código El nivel de ejecución Es muy O sea La latencia O sea El tiempo de ejecución Va a ser Muy superior A un Intel Muy superior a un Intel ¿Por qué? Porque no está emulando Como dicen Amigos de youtubers No está emulando nada No está emulando nada Simplemente lo que hace es Traducir En tiempo real El bytecode Que está compilado Para x64 A ARM64 Es simplemente Lo único que hace Es una capa intermedia No es un emulador Es una capa intermedia Entonces Claro El código El binario Se ejecuta Como una máquina De x64 ¿Vale? No es Un emulador Porque un emulador Como que Emu O otros Que se estén Seando aquí En pantalla Lo que hace es Emular El estado operativo O El kernel Que estamos Emulando Emula El procesador Es decir ¿Cómo explicarlo? Emula El procesador Es decir No traduce No ejecuta No ejecuta la máquina No ejecuta la aplicación En el En el En el En el estado operativo De destino No Directamente lo que hace Es ejecutarlo En una máquina Virtualizada Por eso se llama Virtualización Y Rosetta No es un No es un sistema De virtualización En parte Es decir Lo único que hace Es Traducir El código Fuente El binario Pero me estoy confundiendo El binario De X64 A RM64 ¿Qué sucede? Que cuando esto pasa Pasa por un filtro De Apple Para que Se ejecute más rápido ¿Vale? Por eso los M1 Son superiores A los X66 No ni 9 No sean De ordenadores Potentísimos Con una cantidad De RAM Ingenente Con una gráfica Dedicada Obviamente Con una gráfica Dedicada El ordenador Va a ir Mucho más En tareas de edición Va a ser Mucho más rápido ¿Vale? Incluso El M1 Este que tengo yo Que es una Booker Puede llegar Con el Socket Con todo Con todo El procesador Y la GPU Integrado En el mismo Circuito Puede llegar A niveles Casi De una De una De una radio Pro Que tengo yo Que tiene 2 GB Dedicados Es una rata Dedicada No es una Integrada O sea que Imaginaos Con la integrada Se lo come Pero bueno El caso Y entrando En tareas técnicas Es que Un kernel Simplemente está Para recibir órdenes Es decir El usuario lo que hace Es darle una orden Al kernel Para que el kernel Interactúe Con la maquinaria Que hay dentro De la máquina Con el hardware Y le dice Quiero que Me renderices Una aplicación A un vídeo Y directamente El controlador El controlador Que actúa En kernel space Le dice Le mando una orden A la aplicación Y la aplicación Mediante un app Que ha implementado El desarrollador O lo que sea Pues le dice Renderízame El vídeo Utilizando la GPU O sea La gráfica Que tiene la máquina Y La gráfica Se activa Y entonces Renderiza El vídeo Con la aceleración Gráfica Si la aceleración Gráfica Con VESA Estamos hablando De un controlador Genérico Sin aceleración Gráfica Pues no No hace nada Seriamente Lo que hace es Ejecutarse En modo gráfico Pero sin aceleración Gráfica No utiliza la GPU Porque no la detecta Esto es lo mismo Los ordenadores Con M1 El problema Que tenían Es que No tenían Un emulador O una máquina Virtual Hablando Bien Una máquina Virtual Que pudiera Emular Un Presador X86 Pero ahora Si que puede O sea Incluso Instalando Rosetas Se puede hacer Pero es que Incluso Con un Con una Máquina Virtual Optimizada Para ARM64 El nivel De potencia Superior Y bueno Es por eso Que os quiero explicar Esto Porque realmente Apple ha dado Un golpe Encima de la mesa Ha dicho Vamos a fabricar Un Presador En todo En el mismo circuito Tanto la RAM Como la GPU Presador Como el Nero Engine Como todas las tecnologías Que tengan implementadas En el mismo circuito Y Vamos a Vamos a hacer Que en vez de Colocar los discos duros En buses En buses En buses SATA Que son rápidos También Pero en este caso Si tenga todo En el mismo circuito Como en un móvil Claro Al estar todo Integrado En el mismo chip El chip Funciona De forma Multitarea Con los demás Con los demás Dispositivos Que hay dentro Del circuito Entonces claro Cuando el procesador Le pide A la RAM Que se escute Una aplicación La RAM Va a ser Mucho más rápida Que En una máquina Intel 86 Que En principio Tiene la RAM Puesta en un zócalo ¿Vale? O sea Es lo que el procesador Tiene que decirle A la máquina Perdón El procesador Tiene que ejecutar La máquina En la memoria RAM En el caso De que De que Se ejecuta La memoria RAM Como Una distribución Linux O lo que sea Que La aplicación Funcione De forma Más lenta ¿Por qué? Porque el El tiempo De respuesta Es inferior Es superior Perdón Porque Aunque esté Conectado A un zócalo De RAM O un zócalo De los actuales Pues claro El procesador Le dice Júntate En esta máquina Una aplicación Se ejecuta En esta máquina En x86 Es claro Al no estar todo En un mismo circuito Pues básicamente Lo que sucede Es que El propio chip Le tiene que decir A la RAM O sea El kernel Estamos hablando Antes del kernel El kernel Le tiene que decir A la máquina Que ejecute La aplicación En la RAM Es decir Es irisorio Es decir Aquí directamente Todo está integrado En un circuito Por lo tanto Irá mucho más rápido Es decir Aunque Aunque la propia máquina Tenga el procesador O sea El procesador Y la RAM En diferentes módulos De la placa base Va a ser mucho más rápido La ejecución De una aplicación En un circuito Todo en un circuito Porque está integrado Como las aplicaciones De móviles Como los procesadores De móviles Que tienen Todo integrado En un circuito Que en Un ordenador Que tiene Diferentes Módulos Y que le va a costar Más Al kernel Acceder A esa A esa Región de Módula De 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 la RAM Para que se ejecute Con mayor optimización ¿Vale? No se me explico El caso es que El kernel Simplemente Es La herramienta Que Apple utiliza Para Para optimizar Todo su software Con el hardware La optimización Es Es Realmente superior O sea El kernel No está Por estar El kernel Es una pieza De software Muy importante Que lo único que hace Es recibir órdenes De un usuario Recibo un orden Y el orden Lo interpreta Un módulo Que Se encarga De hacer una tarea Es decir Tú le dices A ese módulo Quiero Que me hagas esto ¿Vale? Es por ejemplo En Linux Existe un Sistema de archivos Llamando Proc.vs Que básicamente Tú le dices Quiero que me Que me Imprimas En un En una partición En una partición Virtual Un mensaje Pues lo mismo Primero tienes que Dar una orden User space Para que el kernel Actúe Y te devuelve La información Es como por ejemplo Tú vas a una panadería Le pides a un panadero Que te dé La barra de pan Y él te la da fría Te la da fría Se ha equivocado La orden no es correcta La orden es la que le dice El programador Si el programador le dice Dame una orden concreta La máquina Te va a dar la orden Que tú le has hecho Que haga No te va a dar otra orden Otra orden No sé que tú Hayas programado mal Ese módulo Ese driver ¿Vale? El panadero ha entendido Que Por tu mensaje Le has hecho Que es una barra fría Pero tú la querías caliente La han tenido mal La barra no es fría Es caliente Y luego aquí es caliente Pues le tienes que decir A ese controlador Específico Cuando se desarrolla Un driver Tienes que darle Órdenes precisas Instrucciones precisas Para que cuando El usuario Le dé Una instrucción A la aplicación Que interactúa Con ese módulo Que el módulo El kernel El driver Como el queráis llamarlo Le dé la orden Correcta A la aplicación Para que Haga su función Es eso Nada más Entonces Si eso Si eso Sumándolo A que El chip Está enterrado En todo En el mismo circuito Sumamos Que el rendimiento O sea El rendimiento De acceso A las aplicaciones Es mucho mayor ¿Vale? Además que La arquitectura ARM Tiene Bueno Existen Diferentes arquitecturas ARM Tiene dos Variantes Es el RISC Y el CISC El CISC Tiene O sea Tiene Tiene Un nivel De procesamiento Es decir Tiene que procesar Más instrucciones En un En un En un Tiempo Que el CISC Con menos instrucciones Realiza Lo mismo O sea Realiza menos tareas De De ejecución No sé cómo explicarlo O sea Si tú A una máquina Le dices Quiero que me ejecutes Una aplicación En la ARM64 Con RISC Obviamente Va a tardar menos Es aquí O sea Un procesador Con esa arquitectura Que defina El standard RISC Va a tener Menos Va a tener Más rendimiento ¿Por qué? Porque El nivel De procesamiento O sea El bytecode De los ceros y unos Que hay dentro De la aplicación Se tiene que procesar En menos tiempo Entonces Claro Si tú Lo vas a sentir Básicamente Ese Ese Aplicación Va a tardar más Pues por eso Que vemos Que los chipsets De ARM Por ejemplo En Raspberry Pi No pueden Ser igual de potentes Que un procesador Intel Por eso No llegaba a la transición Pero ahora Ha pelado un golpe De la mesa Y es por eso Que os quiero explicar Esto Porque Intel Tiene procesadores Realmente potentes Pero Están Optimizados Servidores A barebones O sea Servidores De producción O sea Supercomputadoras Que utilizan Intel Pero claro Cuando Apple Ha estado En la mesa Ha dicho ARM M64 Es el estándar Y todos van a seguirlo Todos van a seguirlo Vale Y bueno Esto lo voy a explicar Espero que os haya quedado Claro El por qué Una máquina Con M1 Es mejor Que un Intel i7 No con Intel i9 Sino con Intel i7 Incluso a veces Con Intel i9 Pero bueno Depende Si gráfica Con gráfica Dedicada o no Depende del benchmark Porque a lo mejor Esa aplicación Está utilizando Un benchmark Con la gráfica Dedicada Y saca más puntuación Vale Está pasando en CPU En CPU Si se saca más rendimiento Es porque utiliza Bueno Lo estoy liando El caso es que Tanto la Si haces un benchmark De una gráfica De una gráfica Dedicada Eso a lo que me voy a referir Obviamente El ordenador Va a sacar mejor puntuación Porque tiene una gráfica Dedicada Tiene un Bus dedicado Para ello El bus Solo se utiliza Para esa Tarea Pero claro Estamos hablando Que aquí En el chip M1 Todo está En el mismo circuito O sea El procesador La RAM Y la GPU Funcionan de forma paralela Por lo tanto Tienes que darle Órdenes O sea El kernel Tiene que darle órdenes De forma paralela A todo el hardware Por lo tanto Claro Si tienes Un bus Únicamente dedicado Al rendimiento De la gráfica Va a ir Seguramente Saca mejor puntuación Porque además Que es muchísimo más potente Que una GPU De Apple Pero bueno El caso es que Me gustaría Haber dejado claro Esto Y bueno Espero que os haya seguido El vídeo Y hasta la próxima Tienes que ver